Hoy se viene chicos, videazo, intentando conseguir la nueva montura del mundo último de Anime Fighters Simulator Espero que estéis todos muy bien La verdad es que no he podido progresar demasiado esta semana en este juego Pero bueno, tengo algo de farmeo, aún así hoy me quiero centrar en el tema de la montura Voy a intentar hacerlo lo más legal posible Pero como me va a costar, porque en este mundo pues todavía están los enemigos durísimos y me cuesta progresar A pesar de que tengo un equipo bastante decente Pues ya sabéis que existe la posibilidad de pasarlo con Robux a alguna de las misiones Así que seguramente tiraremos de eso para conseguir la montura La veremos todos, aquellos que no la hayáis visto Yo sé que ya hay suscriptores que la tienen porque los he visto ya por el juego Y bueno chicos, espero que os encante el vídeo Like y comentario se agradece, código Mian en la tienda de Robux Que lo tenéis debajo de mí, el mejor código del universo Y nada, vamos a comenzar Os voy a enseñar rápidamente como hago siempre el equipo Para que veáis como lo tengo ahora mismo, los niveles y demás Para que el que no lo haya visto Ojito porque los he subido más de nivel Y ahora los tengo a todos por encima de un billón de poder De hecho, a Kaneki y mi rey de un ojo 2,3 billones Hay que decir que eso es porque tiene Tiene la habilidad pasiva de tanque Que esto te cheta mucho más Pero bueno, luego tengo al pectorales El pectorales que es el modo gigante 1,8 billones, 1,7 1,7, 1,6 y 1,6 Están rotísimos Y esto no acaba aquí Los continuaremos chetando De hecho, puedo aumentarlos bastante todavía Pero claro, he tenido que farmear Y las cosas de palacio van despacio Vamos a ir farmeando por aquí un poquillo Mientras Y vamos a hablar con el panita El panita Cristi Cristi, ¿qué pasa crack? ¿Veis? Se puede skipear con Robux Que seguramente lo haremos Sobre todo, yo creo que cara al boss Porque el boss Tengo que matarlo 5 veces Y tardo mucho Solo en matar uno Tardo a lo mejor 10 minutos Así que, que saben Me puedo morir de asco Me dice que mate a algunos Arker Que son los primeros Así que empezaremos con esto Ahora mismo Mira, mira que lo afieres aquí Todavía perdura el boost de Deportes en suerte del evento Lo cual me ha extrañado bastante Yo creo que lo han dejado Por el tema de que ha estado Tanto tiempo cerrado Y como para compensar un poco Porque normalmente lo dejan Creo que un día solo O dos Y ahora lleva ya toda la semana Así que, bueno Yo no me voy a quejar La verdad, contento De hecho Tengo en mi mochila He comprado en el mercader Ayer Antes de que se fuera Compré Digamos que boost De suerte de la chetada Y de experiencia de chetada También Tengo aquí otros 2 botones de experiencia Y esto también lo iré utilizando Para intentar mejorar el equipo ¿Vale? En cuanto consiga algo OP Os lo enseñaré De este mundo Claro está De los otros mundos Ya hemos conseguido muchas cosas De este mundo Que como que todavía no hemos visto Lo que sí que he conseguido Cierto Es el mítico Me ha salido ya Un mítico de este mundo Pero realmente Estamos en un nivel ya Que no me parece Como que tan importante ¿No? Entonces Quiero enseñaros A hacer un vídeo Si saco el mítico de aquí Pero en versión shiny Eso ya sí que va a estar roto Y me gustaría verlo Y... Oh, el secreto Evidentemente De momento los arqueros No me cuestan demasiado Los mato bastante bien Así que Me voy a quedar matándolos Luego iremos a por nosotros Que eso ya sí que van a estar Un poco más duros Pero ya os digo Lo que más me va a costar Va a ser El boss pequeñito Y el boss grande El boss pequeñito Mira Aún tiene un pase Pero es que el boss grande Es demasiado ¿Cómo tengo el DPS? Porque es que no lo sé Ni yo Y es algo que a menudo Me preguntáis 131 billones El DPS más alto No está nada mal Ojito, vale Tenemos 29 de 30 ya arqueros Lo he hecho Bastante easy Sinceramente Para ser el último mundo Vamos a completar La misión Y vamos a hablar Con el panita Cristi Ahí estamos fiera ¿Qué pasa crack? Dame otra misión hombre Estoy hoy Que me apetece misiones Dame otra Vale, muchas gracias Ahora los lanceros Los haremos más o menos bien Sí, mira Mira como baja la vida Es que Es que tengo un equipo Ojito, eh Y eso que ya os digo Que esta semana Prácticamente no he entrado La verdad Todo lo que me hubiese gustado Pero es que estoy trabajando Durísimo En mi nuevo juego Ya sabéis Que bueno Ya lo comenté en otro vídeo Que estoy trabajando En mi cuarto juego Que está a puntito de salir Tal vez en una o dos semanas Ya lo publiquemos Os iré avisando Y claro Son los últimos días Las últimas dos semanas Digamos Y estamos a full Con el trabajo Estoy ahí Echándole muchas horas Y claro Pues me quita mucho tiempo Entonces no he podido entrar Tanto como me hubiese gustado Pero ha sido por un buen motivo Por cierto chicos Aprovecho este vídeo También para deciros Que a ver si me acuerdo Y os dejaré Debajo En la descripción De este vídeo El nuevo enlace Del grupo De Discord Eh Donde va a estar Pues todos mis juegos A partir de ahora Y este nuevo juego También Para aquellos que ya queráis Ir Viendo cosillas Noticias del juego Y todo eso Y como va progresando Antes de salir Pues ahí lo tenéis Pues segunda misión Prácticamente completada Eh Hay que mirar al lado positivo Y es que estamos farmeando Más trillones Y oye Me van a venir muy bien Para próximas aperturas Eh Así que nada Yo feliz La verdad Vale Eh La tercera Me he comido algo Y no sé el qué La tercera misión Eh Creo que son Bueno Creo no Tienen que ser otros Eh Enemigos pequeñitos Que hayan por aquí Has completado la misión Muchísimas gracias Dame más Es que Es que no me importa El Saber Vale El Saber está por aquí Eh Como el de Saber Simulator ¿Sabes? El Saber Los Saber Simulator estos Empiezan a estar ya más duros Eh Esto ya No sé qué le han hecho A la armadura Que llevan puesta Pero está Esto ya casi está Chumachos He sudado bastante Con la tercera misión No os voy a mentir He tardado un ratito Por lo que Eso significa Que las próximas dos La del mini boss Y la del boss grande Las voy a hacer Con Robux Si o si Eh Agilizaremos Yo sé que es lo que queréis ver Queréis ver ya la montura Así que Y bueno yo también de hecho Eh Vamos a acabar con esto Con el buen panita que nos queda Y me voy directamente Venga a saber Simulator Muérete Ahí estamos crack Eh Me voy a por el Fiera Christy A ver Dame la misión Eh Me parece genial Pero quiero escapearla Muchas gracias 79 Robux Que los pago Eh Con gusto Y con placer Vale Ahí está Hecha Y Uh El de mi god Que es el machetado Que también lo vamos a pasar Ah Ahí estamos Y con esto Tendremos Completado Eh Toda la misión Mira Un caballito Y un emblema nuevo Bueno Pues sí Eh A ver La forma ya se veía que era de caballo No estaba seguro si era caballo unicornio Se ve un poco raro Un poco Como que muy tieso Sabes Pero bueno Eh Vamos a verlo ahora mismo Primeramente El upgrade Que me dan Mmm Pues no tengo ni idea Me lo he pasado seguro Ahí está Un 10% extra en gens Que me viene muy bien Y he de decir que fijaos Todavía no he hecho el de la anterior La dejé un poco en stand by Y no la hice Pero Hay que hacerla Eso ya la haré yo a mi rollo Y vamos a ver Mmm Emblema nuevo Ahí estamos El último Y Monturita Rica rica Quiero saber La velocidad 38 Es que al lado de mi aura de Goku Que hace 50 Mmm Pero Vamos a equiparlo Y vamos a verlo Uh Vale Tiene movimiento Es que Ya me parecía raro Digo Uy Se ve como muy Tieso el caballo No Espero que tenga movimiento Pues si Que guapo Tío Es que a mi me encantan mucho los caballos Vale No se si lo sabe A mi me gustan muchísimo los caballos Siempre me han gustado De hecho He hecho He estado haciendo hípica hace poco Eh Y me gusta mucho Y está brutal el caballito Tío Mira es que soy yo en la vida real eh Soy yo con Matrix El caballo que yo llevaba se llamaba Matrix Eh Soy yo con Matrix Mira lo el fiera Vamos Matrix Crack Pues muy guapo Tiene sonidito Que creo que a lo mejor no se aprecia en el vídeo Pero tiene sonido también Del caballo Trotando Muy chulo La animación y todo Ahí está Eh Supongo que será del anime De este mundo Pero Yo como no lo conozco Pues ni idea Pero bueno chicos Tenemos la nueva montura Muy chula Me encanta el caballito Ya me diréis en comentarios Si os gusta Y por aquí Me voy a despedir Con mi Matrix Espero que os haya encantado el vídeo de hoy El like y el comentario se agradece Código Mian Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao